Transcribete y activa notificaciones. Han pasado siete años y no me llamaste ni una sola vez. ¿Y a qué se dedica? ¿Quién? ¿Tu novio? ¿Ya les dijiste? Les dije cómo salir del clóset. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué? Porque les dejan las luces prendidas toda la noche para que piensen que es de día y sigan comiendo y engorden bien rápido para después. Y dime, Ángel, ¿qué vas a hacer profesionalmente? A mí me gusta la banca, las inversiones, pero papá me quiere en el gobierno. Seguro eso es lo que le conviene. Yo no me quiero casar con ese tipo. No, yo lo entiendo, mamá. Teresa, quédate mirando el cielo que yo me encargo de lo que pase aquí en la tierra. ¿Tani? Sí, es que compré el pasaje ya. La puta, ¿eh? No, yo lo entiendo, right? Yo no me quiero casar con eso. Y es que me han subir. Siempre de la tierra.